El secretario general del Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de este puerto, Javier Góngora Domani, denunció que los volqueteros locales siguen sin participar en los trabajos de construcción del Tren Maya, a pesar de que Progreso está recibiendo importantes cargamentos de balasto para ese proyecto. El líder sindical, cuya agrupación se encuentra afiliada a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, señaló que le llama la atención que no les den trabajo, a pesar de que la agrupación que representa es aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo eso porque se está yendo a Mere, Mere está la base de los camiones que estamos, y no hay una base que dice que es transvencionar, que es de Mere, hay muchas cosas así, que está afirmado por los señores Cantos, los señores Cantos son urbaneros, tienen minis, los mil, de donde acá hay están transportistas, entonces hay muchas cosas que no cuadran. El señor presidente dice que vamos a limpiar esto de corrupción, vamos a limpiar lo otro de manchas, vamos, y está peor esta cosa. Si nosotros robaban, al menos trabajábamos y nos aceptaban las tarifas. Ahora, no quiero decir que roben, pero no está muy clara la división que están haciendo y oprimiendo al pueblo con esas tarifas que tienen que trabajen. Añadió que el sindicato de volqueteros de progreso no ha logrado llegar a un acuerdo para prestar servicios en el proyecto del Tren Maya, además de que en el tema de las tarifas las empresas a cargo del proyecto pretenden pagar muy poco, pese a que el traslado del balasto es de riesgo y acelera el deterioro de las unidades de transporte. El único problema que queda por resolver es la bajada del basalto y el subasalto, en el cual no están participando ahorita. No hemos llegado a un acuerdo por los precios, es un material muy pesado y que a la vez parece que, parece como si fuera mineral, más que piedra, todo es, esa cosa rompe acá, o sea, lija, te vas a una línea, cada que te levantes vas a ligar tu lugar. Javier Góngora añadió que aunque cuentan con 52 socios y más de 100 unidades de carga, apenas hace unos días que le solicitaron 10 volquetes para trasladar material de construcción en uno de los tramos del proyecto. Mientras tanto, dijo, otras empresas foráneas son las que se benefician ampliamente con esta obra y el acarreo de material de construcción, dejando sin ganancia al hombre camión y a todo el puerto de progreso en general, pues la derrama económica es también para el municipio. Un camión, mal que mal, pues es, si no lo maneja, no es el hombre camión, tiene algún dueño, pues es el dueño, el hombre, el chofer, por decirlo así, el operador, la familia del operador, los llanteros, los mecánicos, justamente, y todo eso se irriga hacia el puerto, hacia progreso. Góngor Adomani también denunció que, aunado a este presunto favoritismo por las empresas foráneas, la administración portuaria integral API de Progreso, a cargo del almirante retirado Jorge Carlos Tobilla, está pidiendo muchos requisitos para poder trabajar en los muelles, lo cual consideró una exageración. Yo no entiendo qué está pasando con API, en todas las partes de la república, en todas las partes de la república, inclusive Veracruz, que es la más grande que tiene la república, están entrando los camiones, ellos ven nada más que cubra las especificaciones que necesitan para entrar, como llantas, buen estado, el resultado de ST, de una certificación mecánica, de una certificación que no contamine, correcto, ahí estamos bien, porque esos camiones por último, Javier Góngora dijo que aprovecharán la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, para pedirle trabajo y externarle las anomalías que se registran.